Ansiedad tenemos todos, la cuestión es manejar los niveles, cuánto es correcto y cuánto es que necesitamos inmediatamente atención médica. Y por eso estamos con una especialista en el tema, es la médica psiquiatra Alicia Portela, de la Asociación Argentina de Trastornos de la Ansiedad. Buenos días, doctora. Gracias por venir este ratito a Baires Directo. ¿Qué son los trastornos de la ansiedad? Bueno, como bien decías, la ansiedad es un fenómeno humano normal, necesario para poder estar acá presente, resolver situaciones. y sobrevivir, que cuando excede la intensidad o es mal manejado por un montón de factores, se transforma en distintos tipos de trastornos de ansiedad. Y como vos bien decías, lo importante de esto es que la falta de conocimiento de la gente que lo padece hace que, bueno, tenga una calidad de vida reducida muchos años sin conocer que hay muchas posibilidades hoy de tratamientos que les puede cambiar mucho la vida, un tratamiento y que están muy específicos para eso. Doctora, muchas veces uno puede decir, bueno, pero yo soy así. Cuando otra persona del círculo íntimo le marca esto de, pero no, vos ya estás pasado de rosca, uno dice, bueno, pero yo soy así, yo me preocupo por todo. ¿Y cómo nos damos cuenta de cuándo hicimos el click, de que nos fuimos para el otro lado, que nos preocupamos demasiado? Sí, esa es una pregunta importante porque este soy así, entonces seré así el resto de mi vida no es así necesariamente. Por supuesto, los seres humanos estamos en, nos dividimos en aquellos con mayor o menor tendencia a la ansiedad, pero hay un punto en el cual pasamos y no es soy así, sino estoy con esto que puedo resolver. Bueno, usted como doctora, por ejemplo, si me puede contar algún caso paradigmático o algún ejemplo de los más comunes de personas con trastornos de ansiedad. Mira, la prevalencia en la población es muy alta, por supuesto uno de los más popularmente conocidos son los trastornos de pánico, con las secuelas que tienen en cuanto a la evitación, a la reducción de la calidad de vida, al no salir, al evitar que sea gente que tiene gran potencial y no puede estudiar, no puede ir a reuniones, no puede ir a fiestas, formar una pareja porque entra en una situación de evitación, de dejar de ir a lugares por miedo a los trastornos de ansiedad. Esos son algunos de los síntomas, cuando empiezo a sentir miedo a algo, cuando no puedo hacer normalmente mi vida social. Sí, que eso podría resolverlo y una vida empobrecida enriquecerse y realmente es penoso porque hay personas que no saben que cuentan con posibilidades de tratamientos y de tener una proyección de vida mucho mejor.